Hola amigos de YouTube, acá estamos con otro video. En este video voy a contestar preguntas. Tengo muchas, muchísimas preguntas que contestar. Indudablemente no las voy a contestar todas hoy, necesitaría hacer varios videos para contestar todas las preguntas. Pero tomé algunas que pueden ser generalizadas para unos cuantos que me consultaron lo mismo. Acá vamos a empezar con el señor Gino Ávila, que le agradezco mucho que sea mi suscriptor. Y me hace una pregunta, dice, señor consulta, ¿cuál sería el beneficio de una bobina in-out contra una normal? Primer pregunta. Vamos a hacer ahora un dibujito para aclarar un poco el asunto, a ver cómo puede ser. Acá vamos a dibujar el corte transversal de dos bobinas. La primera bobina que vamos a dibujar es una bobina normal, corte transversal es una bobina normal. Este vendría a ser el soporte de la bobina, ¿no? Y acá tenemos una capa de alambre. No sé si entienden lo que es un corte transversal. Un corte transversal es que si agarramos una bobina y la cortamos así y la miramos por los bordes, entonces se vería una cosa así. Esta vendría a ser la bobina normal. Este es el soporte. Vamos a ponerle acá, bobina. Una bobina normal. Una bobina normal como son todas las bobinas, no todas, sino la mayoría de las bobinas son así, una bobina normal. Entonces acá tenemos el bobinado. La primera capa y la segunda capa. Entonces ahora vamos a llamar al funcionamiento. Cuando la bobina empieza a funcionar, indudablemente va a empezar a levantar temperatura, porque es una cosa lógica y normal que levante temperatura porque le está pasando una corriente. Como le pasa una corriente, levanta temperatura. ¿Qué sucede? Si yo tengo, supongamos, ¿no? En mi supuesto caso tengo un soporte de aluminio. Soporte aluminio. La primera capa de la bobina va a estar adherida al aluminio. Y la segunda capa de la bobina va a estar adherida a la primer capa. Quiere decir que esta capa va a quedar adentro, o sea, en el medio, entre el soporte y la segunda capa. La capa de afuera va a tener refrigeración de aire. ¿Por qué? Porque primero que está el contacto con el aire, y segundo, al desplazarse el cono hacia arriba y hacia abajo, va a recibir una refrigeración relativamente forzada la capa de afuera. Cosa que la capa de adentro no va a recibir la misma ventilación. Entonces se deduce fácilmente que la capa de adentro va a tener más temperatura que la capa de afuera. Entonces, si yo tengo dos metales acá, o sea, cobre y cobre, pero el cobre de adentro tiene más temperatura que el cobre de afuera, cuando los metales se calientan, se dilatan. Al dilatarse los metales puede pasar esto. ¿Estamos de acuerdo? Esto puede pasar. Y esto me puede llegar a romper el adhesivo. ¿Estamos de acuerdo? El adhesivo se puede partir. Si se me parte el adhesivo, ¿qué va a pasar? En el supuesto caso se me va a desarmar la bobina. Se me va a empezar a aflojar los alambres, y en un momento determinado, una vez que se empezaron a aflojar, se van a terminar aflojadas y se va, la bobina se va a salir toda para afuera. Como le ha pasado a ustedes cuando desarmaron algún parlante, y vieron que ya había salido todo el alambre de la bobina. ¿Por qué? Porque ya había despegado, indudablemente. Ese es el primer tema. Segundo tema, y no menos importante, ¿cuál es? Al estar las dos capas del lado de afuera, el soporte está agarrado solamente a la primera capa. La segunda capa está agarrada a la primera capa, y la primera capa está agarrada al soporte. ¿Qué puede pasar? Puede pasar que el soporte se calienta, porque el soporte se va a calentar también, indudablemente, porque no solamente sirve el soporte, sino también sirve para disipar la temperatura de los alambres. Cuando se calienta el soporte, y se calientan los alambres, esto puede correr el riesgo, en un supuesto caso, que se salgan los alambres del soporte, se despeguen. Por consiguiente, vamos a tener el mismo problema que antes, se nos desarma la bobina. ¿Por qué? Porque están las dos capas del lado de afuera. Entonces, no hay nada que impida que se despegue esto de acá. No existe ningún impedimento de que esto se despegue. Lo único que está limitado es tener un adhesivo que aguante temperatura, que tenga cierta elasticidad. O sea, hay un montón de factores, lo cual permiten a los parlantes que tienen este tipo de bobina, funcionen. Pero cuando uno los quiere exigir, porque yo sé que ustedes lo exigen los parlantes, los matan, entonces, ¿qué va a pasar? Puede suceder que se despegue todo el bobinado. Y que se despegue el bobinado es factible. ¿Por qué? Porque se puede separar de acá. Una vez que se separó de acá, se puede despegar el bobinado. Ese es el segundo factor. Tercer factor. Vamos a dibujar acá el perno de la bobina. Pongamos que esta es la mitad. Vamos a dibujar la plaqueta. Acá tenemos el imán. Está la plaqueta. Este es el cor, el perno, el centro del parlante. Y acá tenemos el imán. Entonces la bobina es donde va a estar. Acá en el medio. Acá tenemos el soporte. Acá tenemos un alambre. O sea, una capa de alambre. Y acá tenemos la otra capa de alambre. Entonces, si hacemos un análisis, porque acá lo que funciona es lo siguiente. Cuando le llega la tensión a la bobina, o sea, la tensión alterna, o sea, el sonido, la música, la voz humana, eso va a generar todas tensiones alternas. ¿Por qué la tensión que le llega es alterna? Para que el cono se pueda mover. Si no, el cono no se mueve. Si le llega la tensión continua, el cono va a ser para arriba o para abajo, y ahí se va a quedar. En cambio, la tensión es alterna, el cono se desplaza. Va y viene, va y viene, va y viene, con respecto a las diferentes frecuencias. Entonces, acá tenemos esta pieza que es de hierro. Esta otra pieza que también es hierro. Entonces, tenemos hierro. Acá tenemos aluminio. Tenemos cobre, cobre y hierro. Entonces, no tenemos simetría. La simetría la vamos a tener en la bobina IN-O. Y acá podemos ver tranquilamente cómo la capa de afuera se va a poder refrigerar más que la capa de adentro. El soporte también se va a refrigerar del lado de acá, pero la capa más caliente va a ser el bobinado interno. Que eso es lo que nos puede llegar a causar problemas en un momento determinado. No quiere decir que los parlantes no funcionen así. Funcionan porque la mayoría de las empresas, por no decir todas, digamos el 90% de las empresas, grandes empresas que fabrican parlantes hacen la bobina de esta forma. Entonces, por lógica, tienen posibilidad que se desarme la bobina. Indudablemente, no todas se desarman porque indudablemente a no todas se les exige como correspondía exigírsela. O exigírsela al máximo de lo que pueden dar. Pero, tenemos eso así. Entonces, ahora vamos a pasar a la bobina IN-OUT. Bobina IN-OUT. Tenemos el soporte, igual que la otra bobina. tenemos una capa de un lado del soporte y la otra capa del otro lado del soporte. digamos también soporte de aluminio. Bobina IN-OUT. Ya de movida, empecemos a ver lo siguiente. Las dos capas están adheridas al soporte. Quiere decir que tanto la capa interna como la capa de afuera van a tener la misma temperatura porque las dos están en contacto con el aire. Entonces, ya de movida, tenemos una mejor disipación. Si no, bien mejor, pero más pareja. O sea, totalmente pareja. Las dos capas tienen posibilidad de refrigerarse con el aire de entorno. Un cono de un parlante, cuando el cono se desplaza, a ver si lo veo mejor así, cuando el cono se desplaza conjuntamente con el copo y la bobina se va a producir como una bomba, como una bomba de aire, que va a bombear aire hacia adentro y hacia afuera, hacia adentro y hacia afuera, hacia adentro y hacia afuera. Si tenemos una bobina ventilada, mejor, porque va a entrar el aire de costado también, va a tener una mejor refrigeración. Por eso es ventilada. Si está desventilada, refrigera mejor que una bobina que no está ventilada. Entonces, esa bomba es la que nos va a refrigerar todo el sistema acá. Segunda cuestión. No quiere decir que estas bobinas no se pueden despegar, también se pueden despegar. Pero que la bobina se salga toda así de adentro del soporte, despegarse del soporte, va a ser más difícil que en este tipo de bobina. En este tipo de bobina, va a ser más fácil que el soporte se despegue de todo el alambre. En este tipo de bobina, o sea, la bobina In-Out, las dos capas están pegadas al soporte. Quiere decir que el soporte está hecho un sándwich con las dos capas de alambre. Entonces, para sacar ese soporte de ahí, para sacarlo, va a costar mucho más trabajo que sacar esto. Esto va a ser más fácil de que salga. Esto va a ser menos fácil de que salga. ¿Por qué? Porque está hecho un sándwich. Está en el medio. Vuelvo a repetir, no quiere decir que no se pueda despegar tampoco. También se puede despegar. Se utilizan malos pegamentos, no le hacen buenos procesos de pegado, no le hacen un baño de inmersión. Todo ese tipo de cosas va a reforzar la bobina. Inclusive, a estas mismas bobinas, ustedes compran bobinas y de nuevas nomás ya le pueden hacer un baño de inmersión si quieren. le refuerzan ya la bobina, la bobina que compraron la refuerzan. O sea, al tener un baño de inmersión ya la bobina está más rígida, es mejor. Siempre va a ser mejor cuantas más protecciones le pongamos. Ok. Tercer punto. Vamos a dibujar igual que en la otra el core. con la tapa baja acá vamos a poner la tapa alta el imán. El core, la plaqueta, el imán. Este es el imán. entonces la bobina va a estar trabajando acá en el medio. Entonces acá, a diferencia de la bobina normal, acá vamos a tener vueltas acá y vueltas acá. y vueltas acá. Ok. Entonces, por consiguiente, cuando se mueva va a circular el aire por acá, va a circular el aire por acá, el aire va a entrar y salir. y a medida que va entrando y saliendo, si el perno está perforado, mejor. Hacemos un perno perforado. La bobina con su cono y su coco acá arriba van a ser una bomba de aire. La bomba de aire va a producir en la parte central que entre el aire por acá, que vuelva a salir, que vuelva a entrar, que vuelva a salir, el aire en movimiento se enfría. Por eso, cuando ustedes prenden un ventilador, ¿por qué sienten más fresco con el ventilador? ¿Por qué? Porque el aire se está moviendo. Porque ustedes cuando prenden un ventilador no tienen un aire acondicionado. Tienen un ventilador y dicen, ¿cómo tengo más fresco con el ventilador si no tiene acondicionador de aire? No tiene acondicionador de aire, pero ¿qué pasa? El aire está en movimiento. Entonces, por eso se siente más fresco. ¿Por qué? Porque nosotros, sobre nuestra piel, tenemos el aire que está ahí, prácticamente sin movimiento. Entonces, ¿qué pasa? Ese aire se calienta y nos mantiene caliente también la piel. Ahora, cuando usted lo sopla con el ventilador, saca ese aire caliente y le llega el aire que está al lado, que no está caliente porque no lo ha calentado la piel humana. Lo mismo sucede con el parlante. Si el parlante no tuviera ningún tipo de refrigeración, el parlante se empezaría a calentar, 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 constantemente. pero como el aire se mueve, está en desplazamiento, entra por acá y vuelve a salir por acá. Se mueve de acá para acá, también se mueve de acá para acá y si la bobina está refrigerada, o sea, con perforaciones, el aire también va a pasar por acá y a su vez va a venir a través de la parte de abajo de la suspensión, va a entrar y salir aire. o sea, cuanto más lugares tenga donde entra y salir aire va a ser mejor y va a tener mejor refrigeración. Tercero, vamos a analizar el asunto de los metales. Acá tenemos hierro, acá tenemos hierro. Entonces acá vamos a tener, si analizamos esto, vamos a tener hierro, cobre, aluminio, el soporte, aluminio, cobre, hierro. Tenemos hierro, cobre, aluminio, cobre, hierro. Tenemos una simetría perfecta. Si la queremos hacer mejor, si la queremos hacer mejor, la vamos a hacer de esta manera. Vamos a tener hierro, aire, acá tenemos aire, después tenemos cobre, después tenemos aluminio, después tenemos cobre, después tenemos aire, y después tenemos hierro. Y continúa siendo simétrica. hierro, hierro, aire, aire, cobre, cobre y aluminio en el centro. Creo que con esto está explicado por qué razón la bobina In-Out es mejor que la otra bobina. no quiere decir, vuelvo a repetir que la otra no funcione, porque la mayoría de los porlantes están funcionando con esas bobinas comunes. Pero, indudablemente, esto, para mí, al menos en mi opinión, es superior. bueno, esta ya la contestamos. Segunda pregunta, dice un tal How-Tran-Blo, no sé si lo pronuncie bien, pero según dice acá es How-Tran-Blo, dice, Hola Luciano, utiliza corriente continua o corriente externa para asistir el cable y cuántos voltios tiene. Gracias. Perfecto. Esto supongo que se refiere a cuando yo cocino la bobina. Cuando yo cocino la bobina, yo la cocino con tensión. ¿Qué pasa con la tensión que le llega a la bobina? Yo le puedo poner prácticamente cualquier voltaje a eso. Pero, ¿qué va a suceder? Lo que va a suceder es lo siguiente. Si el voltaje es muy bajo, la voy a tener que dejar mucho tiempo para que la bobina se cocine. Cuando menos el voltaje, más tiempo la tengo que dejar. ¿Qué sucede? Si yo pongo un voltaje bajo y la dejo mucho tiempo, no solamente se va a calentar la bobina, se va a calentar el molde, se va a calentar todo el mundo. Entonces, corro el riesgo de que el alambre se me quede pegado en el molde también. ¿Por qué? Porque el molde va a levantar tanta temperatura que al final se va a agarrar también contra el alambre. Entonces, por esa razón, yo utilizo 110 gol para darle a la bobina. ¿Cómo sería el circuito? El circuito es muy simple. la bobina del farmante bobina voltaje yo utilizo 110 volts. Este lo puedo poner directo y este otro lo puedo poner a través de un contacto. cuando yo conecte esto acá la bobina se va a empezar a calentar. Indudablemente, como se pueden dar cuenta, digamos que tenemos una bobina de 4 ohm, ¿no? En una bobina de 4 ohm, con 110 volts van a circular aproximadamente 25 amperes. Lo que va a suceder es que si yo conecto la bobina y la dejo ahí conectada va a ser y se va a quemar toda. Entonces, por consiguiente, si yo tengo un voltaje de 110 volts la tengo que conectar muy poco tiempo la bobina. ¿Qué sería conveniente? Que este contacto lo controle un timer. Entonces, yo le doy y inicio un timer y el timer hace ese tuc, tuc. Se pega y se despega con una precisión que yo la pueda regular con un potenciómetro. Yo a través de un potenciómetro acá tengo 0 y acá tengo por ejemplo como fondo de escala un segundo yo le puedo dar décimas de segundo para que trabaje porque con 110 volts yo no le puedo dar mucho tiempo entonces tengo que trabajar con décimas de segundo le puedo dar una décima de segundo dos décimas de segundo tres décimas de segundo y ahí siempre empezando de abajo voy probando a ver si cuando yo le doy por ejemplo cuatro décimas de segundo hace puc, puc se pega y se despega si en ese tiempo no cocinó la bobina agarro y le doy cinco décimas de segundo y así voy probando hasta que encuentro el punto justo cuando encuentro el punto justo de cualquier tipo de proyecto que yo estoy haciendo y encuentro el punto justo ustedes tienen que tener un cuadernito lo abren y anotan anotan el tipo de bobinaguera que tipo de alambre tenía anotan el tiempo que le dieron y que voltaje le dieron porque inclusive le pueden dar más de 110 volts le pueden dar de 120 130 150 inclusive hay bobina que yo le he llegado a 220 volts pero indudablemente con un tiempo controlado si el tiempo no es controlado es muy problemático lo más probable es que quemen la bobina o no se le cocine una de dos ustedes no sé si vieron en algunos videos que yo tengo que yo conecto ahí con el cable voy conectando porque en realidad lo tengo todo muy improvisado lo hago realmente a ojo pero la lógica es poner un timer ustedes ponen un timer que controle de cero a un segundo entonces ustedes con esto pueden llegar a pegar cualquier tipo de la bobina si de cero a un segundo ya con un segundo no les alcanza pegar la bobina porque no llega a la temperatura ¿qué hacen? varían el voltaje en vez de meterle 110 le meten 150 y empiezan de vuelta de 1 2 3 4 décimas de segundo van probando ok esa pregunta creo que está contestado y dice ¿qué corriente continua alterna? es corriente alterna 150 volt AC corriente alterna perfecto ok esta también está contestada la tercera pregunta este hombre se llama Francisco Mercedes Peguero esta pregunta corresponde a lo que es la numeradora que yo compré ¿ustedes vieron el video de la numeradora? bueno la numeradora la compré en ebay ustedes por internet la pueden comprar en ebay y le llega a su casa no sé si todos tendrán esa posibilidad pero bueno el que no la tiene por ahí tiene un amigo que tiene la posibilidad de comprársela a través de él por ebay pero bueno yo no tengo acá en Estados Unidos no tengo otro lugar donde comprarla que comprarla por ebay o acá salir a buscar algo es casi imposible por más que uno salga a buscar negocios y cosas es prácticamente imposible conseguir algo es muy muy difícil salvo que sea una cosa normal de construcción vamos con dipo o algún otro tipo de cosas pero si no más vale comprar acá comprar por internet o sea ok la numeradora la pueden comprar en ebay amazon también la puede vender seguramente amazon también tiene perfecto otra pregunta este creo José Villalba me está hablando con respecto a las suspensiones las suspensiones acá tengo una suspensión yo ya le encontré la vuelta a las suspensiones yo hago unas suspensiones ya las he hecho las suspensiones las he usado funcionan perfectamente el adhesivo que tiene la tela de la suspensión es resina fenólica acá tengo no sé si se alcanza ver esto es resina fenólica mezclada con alcohol isopropílico el alcohol isopropílico no es nada más ni nada menos que el alcohol que venden en la farmacia traten de comprar uno de buena calidad que sea el 90% que es lo ideal porque después hay otros alcoholes que no son buenos hay que comprar un buen alcohol entonces mezclan la resina con el alcohol y le dan más o menos una consistencia como le podría decir un poco más densa que el agua entonces con este mejunje agarran las telas las sumergen las escurren ahí viene encurrida la cuelgan y la dejan que se seque una vez que se secó la tela ya está lista para poderla prensar estas que están acá son las matrices de las suspensiones como pueden ver esta es una hembra y este es el macho correspondiente a esta hembra este entra dentro de esta y ahí se prensa esto tiene que estar con temperatura para prensar las suspensiones esto tiene que estar aproximadamente 200 grados centígrados 190 200 210 220 depende de la tela depende de las telas por lógica cuando las telas son más gruesas que la fibra el hilo es más grueso la suspensión le van a salir más dura cuando la tela es más fina tiene un hilo más fino las suspensiones le van a salir más blandas yo tengo este molde tengo este otro que ya es más grande que en una época era era de esta pero yo ahora lo modifiqué y la hice con base ven es una es una suspensión con base esta ven que tiene base y a esta también le hice base las suspensiones con base son más blandas trabajan mejor las suspensiones planas son generalmente son más duras para que sean relativamente blandas las suspensiones planas hay que hacerlas muy grandes si uno las hace muy grandes entonces son relativamente blandas pero si no siempre las suspensiones planas siempre son más duras que las suspensiones con base por eso al momento de diseñar un parlante o agarrar un parlante que es un buffer un medirranj o lo que sea sugieren lo quieren hacer más blando colóquenle una suspensión con base si lo quieren hacer más duro le colocan una suspensión plana porque siempre las suspensiones con base son más son más blandas que las suspensiones planas acá tengo una que está hecha con un fin interesante es una suspensión muy grande de diámetro esta está hecha con el fin de que se puedan recortar tanto de afuera como de adentro y es una suspensión que puede servir para muchos parlantes para mucha más cantidad de parlantes que estas otras suspensiones estas son casi explícitas para un solo parlante no para un solo parlante sino una sola medida de base esta ya cuando es muy grandota yo la puedo recortar y yo acá le puedo poner una bobina de 4 pulgadas una de 3 pulgadas una de 2 pulgadas una de 1 pulgadas yo acá no puedo recortar mucho porque si yo acá le pongo una bobina de 4 pulgadas no me queda suspensión se da cuenta con una de 2 pulgadas esta prácticamente es por una bobina de 2 pulgadas no es por una bobina ya más grande ya se pone demasiado dura ¿por qué? porque la tengo que recortar queda muy chiquitita entonces se pone dura y esta ya totalmente con esta fue la que hice los parlantitos esos de 8 que uno era un neo y el otro tenía dos imanes cerámicos bueno ya paso a comentarle que tenía los dos imanes cerámicos funcionaban mucho mejor a mí me gustaba mucho más y funcionaba con esta pequeña suspensión y tenía un movimiento enorme ¿por qué? porque es una suspensión con base y una base bastante alta ahí se ve la base ok otro tema con respecto a las suspensiones especialmente a los moldes de las suspensiones estos moldes de suspensión indudablemente cualquiera en su casa lo puede hacer ¿no? porque esto no quiere decir que no lo pueda hacer cualquiera cualquiera lo puede hacer en su casa pero va a necesitar un torno para hacer esto porque esto para hacer esto necesita un torno si no tienen un torno para hacerlo y lo quieren hacer tendrán que ir a un tornero y le va a cobrar bastante caro para hacer este trabajo porque esto hay que hacer lo que coincida una con la otra esto no es fácil para hacer tampoco es una cosa imposible pero esto se puede hacer tranquilamente pero hace falta un tornero que tenga conocimiento o una persona que interprete perfectamente qué es lo que quiere y ahí enseguida se va a dar cuenta qué es lo que tiene que hacer y si la persona lo quiere hacer se compra un tornito y se lo hace en su casa sin ningún tipo de problema cualquiera para el caso es lo mismo los moldes son de aluminio pueden usar 6061 que es un aluminio totalmente normal para hacer este tipo de cosas bueno esto es para que recuerden tomamos las telas las cortamos en las tiras del ancho que van a necesitar para poder por ejemplo esta esta bobina necesitará esta suspensión que es una suspensión que tiene vamos a poner milímetro para que lo entiendan mejor ok esta suspensión tiene 82 milímetros de diámetro o sea vamos a necesitar aproximadamente una tela de de un ancho de 110 milímetros para que se pueda prensar y salga esto ok embeben la tela con la resina fenólica mezclada con el alzólico isopropílico con una viscosidad más o menos que pueden ir probando eso pues si ven que está demasiado sale demasiado dura le ponen un poco más de alcohol y si ven que es demasiado blanda le agregan un poco más de resina para que se ponga más un poco más dura una vez consiguen esto embeben la tela después que la tela la embebieron la dejan secar cuando la tela está seca que queda como un cartón resina ahí la pueden moldear y hay que levantar la temperatura del molde a 200 grados centígrados aproximadamente depende del tipo de tela que utilice generalmente todas las suspensiones están hechas con la misma tela pero yo les vuelvo a repetir que yo he probado varias tipas de tela y con varios tipos de tela funciona no solamente con un solo tipo de tela la tela que más se utiliza para esto se llama camba esa tela es una tela que es 100% de algodón y es una tela color blanca o sea un cremita casi blanco y por eso quedan las suspensiones de ese color crema tostado una cosa así porque todo el mundo utiliza la misma tela aunque ya hoy en día estoy viendo suspensiones con otros colores con otras cosas pero antiguamente y generalmente las telas las suspensiones todo el mundo las hace con la misma tela la misma tela camba viene con diferentes grados de espesores de tela de hilo puede ser una tela puede ser la misma tela camba pero con una con una con una textura más suave más blandita con un hilo más fino y hay otra con un hilo más grueso inclusive yo he hecho suspensiones con la tela de arpillera usted conoce la tela de arpillera bueno se pueden hacer suspensiones para los subwoofer con tela de arpillera tranquilamente va a quedar una tabla indudablemente pero después cuando empiezan a mover se aflojan un poco y ya funcionan bien así que bueno este es el tema con el asunto de las suspensiones bueno y la última pregunta que tengo acá que se refiere exactamente a lo mismo ¿cómo se llama el pegamento que usa para las suspensiones? me lo dice me lo pregunta José Villalba bueno el adhesivo para las suspensiones es de resina fenórica la resina fenórica también la pueden comprar en eBay y posiblemente también la tenga Amazon posiblemente la tenga Amazon pero en eBay yo la compré viene en una bolsa de una libra y es color un color rosa así medio clarito un rosa tirando a color ladrillo clarito y viene en polvo ojo no anden moviéndola así porque la resina fenórica es un producto que es contaminante ¿estamos de acuerdo? entonces agarran sacan de la bolsa ahí sin mover mucho ni poner viento ni nada por el estilo sacan ahí ponen le agregan el alcohol ya cierran la bolsa y todo y la guardan adentro una caja para que no ande volando toda la resina fenórica así que bueno el video lo vamos a cortar acá para que no se haga tan largo después yo voy a hacer otro video contentando otras preguntas que también son preguntas generalizadas para todos mis suscriptores y también mis no suscriptores porque la mayoría de las preguntas que tengo me las hacen mis no suscriptores aunque mis suscriptores también me hacen preguntas pero muchachos hay que suscribirse a mi canal es completamente free y denle a la campanita para que reciban mis videos de forma inmediata ni bien los subo cosa que se lo voy a agradecer mucho y me ayudan a mí a poder seguir haciendo videos porque realmente me cuesta bastante trabajo hacer videos y tengo que hacer inversión de dinero y un montón de cosas y así que por favor muchachos suscríbanse a mi canal desde ya les agradezco mucho por ver mi video también les agradezco por hacerme las preguntas y y por todo porque ya tengo 25.000 suscriptores voy por más de 25.000 suscriptores y eso es gracias a ustedes que ven mis videos muchas gracias de vuelta y será hasta el próximo video gracias